Hola, muy buenos días. Mi nombre es Anaí Medrano y les doy la bienvenida a este webinar organizado por nuestros amigos de ACOP y MDC Magazine. Jorge Flores Escobar es nuestro invitado especial de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Excelente, Anaí. Es un gusto estar con ustedes. Jorge, igualmente. Muchísimas gracias. Bienvenido. Pues veo que todavía se están conectando varios a la sesión. Muchísimas gracias por participar en este webinar. Y antes de comenzar, les quiero platicar un poquito acerca de la gran trayectoria de Jorge. Tuvimos que hacer un resumen, pues su experiencia es muy grande en este sector. ¡Ahí va! Jorge Flores Escobar es ingeniero en sistemas electrónicos con mención honorífica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Administración de Negocios por la University of Phoenix y una especialización en Internet Marketing por la University of San Francisco. Además, fue entrenado por la aceleradora de negocios Tecva en Silicon Valley, California y en Montreal, Canadá. Ha dedicado su vida a la libre empresa y desde el 92 es presidente y socio fundador de ACOP, compañía enfocada a la administración de información para el mercado de exposiciones, congresos y convenciones. En 2006 inició su carrera internacional asociándose con un grupo canadiense para crear New Link Events, que después se convirtió en ACOP Canadá, brindando soluciones de información en el país de la hoja de maple y en Estados Unidos. En 2007 fue vicepresidente del capítulo México de la International Association of Hispanic Meeting Professional y consejero del capítulo internacional en Houston, Texas. Jorge es un apasionado del golf y del esquí. Disfruta mucho de una buena plática, un buen vino y por supuesto un café fuerte, pero sobre todo busca ampliar la ciencia para analizar el comportamiento social, por lo que tras concluir sus estudios de posgrado se dedicó a la investigación y el desarrollo de la minería de datos, creando productos basados en inteligencia artificial. Bueno, Jorge, pues sin más preámbulo, adelante. Anaí, muchas gracias. Primero corroboro que se vea la presentación para todos y se escuche mi voz perfectamente. ¿Sí, Anaí? ¿Confirmas? Sí, confirmo. Sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estoy francamente muy contento de estar aquí con ustedes, de tener este momento para compartir y platicar. Es un honor. Así es que, pues, comencemos. Antes que nada, y eso siempre es un sello ya personal, siempre me refiero a este tipo de reuniones como una plática de amigos en la cual podamos, yo personalmente, disfrutar un cafecito. Así es que es lo que les brindo para todos. Y comencemos. Quiero agradecer en este momento al grupo Editorial Orange y a su presidente, José Sandoval, a Yasmín Vargas, la editorial en jefe, para que por este momento, por este tiempo, que me permiten estar con ustedes y poder platicar de un tema que realmente me apasiona, que he estudiado, he leído mucho y sobre todo quiero transmitirles este conocimiento porque lo disfruto mucho. Disfruto mucho platicar al respecto. ¿Saben? Creo que está de moda y todo lo estamos viviendo hoy en día. Está de moda las series, está de moda el que tenemos diferentes películas que seguimos y vemos. Entonces, lo que deseo es que nosotros tengamos este proyecto, este proyecto que estamos haciendo como una serie y que sean más capítulos, episodios que podamos compartir y que podamos ver por mayor profundidad. El día de hoy, la idea es que sea una introducción al tema de la data aplicada a lo que sería lo que es la aplicación a nuestra industria, que es el principal objetivo que quiero que ustedes sepan. Que nosotros, la data puede ser aplicada a cualquier industria, pero especialmente la voy a enfocar a muchos ejemplos de nuestra industria de negocios, a nuestra industria de lo que son las reuniones, específicamente la hospitalidad. Entonces, hablemos mucho de estas reuniones, de estas aplicaciones. Bueno, el nombre de nuestra plática es el juego que hay que aprender, que es el juego de la data. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que aprender este juego? ¿Qué está detrás? Lo que pasa es que ya hay varios jugadores que lo están haciendo, varios que ya empezaron en este camino y están iniciando y están realizando muchas acciones que lo están llevando hasta el frente de la carrera. Por lo tanto, la idea es que también nosotros tomamos uso de estas herramientas y las apliquemos en nuestros negocios para también seguir a la par y también, por qué no, adelantarnos de nuestro lado. Entonces, la idea es esa. Es más, el objetivo que yo deseo al finalizar esta plática es dejar en ustedes una semilla, una idea, una inquietud para que puedan siempre cuestionar las decisiones que están haciendo en favor o en utilizando la data. Esa es la idea. Pero bueno, ¿cómo podemos, cómo se hace este juego? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se juega? Este juego es de torturar a los datos. Así se juega. Y ese es el principio de todo esto. Bueno, es la tortura. Hay que torturar a los datos para que confiesen y entonces podamos triunfar en los mercados hipercompetidos y sobre todo en esta crisis. Expliquemos un poco todo esto que estoy platicando. ¿Saben ustedes cómo se le tortura a los datos? Chistoso, ¿no? Bueno. Como saben, en computación todo puede ser visto como números. Los textos, nombres, fotografías, todo se convierte en unos y ceros, se convierte en números. Por lo tanto, al igual que a todos nosotros nos torturaron en la escuela, a los números se les tortura también con matemáticas. Efectivamente, la matemática es lo que nos hace torturar o con lo que podemos torturar a los datos. Y en este sentido, al aplicar esta tortura, lo que hacemos es que nos confiesen todo lo que saben, que digan todo lo que saben para que podamos con ello tomar acciones. Por ejemplo, en un restaurante podemos hacer que confiesen los insumos exactos que necesitamos para que en lugar de estar comprando diferentes materias o materiales que queden desperdiciados, podemos tener la cantidad exacta para que no se desperdicien, pero además que ningún comensal se nos quede sin su platillo favorito. ¿Cuántas veces les ha pasado que lleguen al restaurante y que vayan pensando en ese delicioso y suculento platillo que desean comer y no lo pudieron hacer? Bueno, pues la idea es que eso no suceda. Y es parte de lo que el análisis nos puede entregar para que siempre tengamos la cantidad exacta, tengamos una merma mínima y además no tengamos ningún comensal que se nos quede sin ese platillo. Por otro lado, por ejemplo, podemos tenerlos en el marketing. El marketing, si nosotros, los datos nos pueden confesar el tipo de mensaje que debemos hacer llegar a nuestra gente, a nuestra audiencia, a nuestra escucha, para que siempre quieran ir a nuestro evento, qué es lo que queremos que suceda. Entonces, podemos hacer con la data que nos diga todo lo que requerimos, saber cuál es el mensaje que los exalta, que los motiva, que los hace ir a nuestro evento. Es parte de las cosas que podemos lograr. Y un ejemplo que les va a hacer muy interesante. Podríamos hacerlo, perdón, también un poco de café. ¿Qué otra cosa nos puede lograr hacer la data? Bueno, lo que puede hacer para las ciudades, por ejemplo, que tenemos alguna ciudad que estamos buscando que se pongan más sedes para congresos internacionales, también la data nos puede ayudar de la misma manera. ¿Cómo? Tenemos que ir al historial. Tenemos que ir a traer la información de todos esos eventos que ya se realizaron en el pasado, para que podamos entonces traerlos y poderlos utilizar esta información para descubrir qué tipo de empresas son las que llegaron a nuestra ciudad, la seleccionaron, en qué momento y qué factores estuvieron atrás. Por supuesto que hay un patrón y por supuesto que nos puede ayudar para anticiparnos y ganar más proyectos. En todo momento podemos utilizar la data con esa intención. Bueno, ya hablamos de torturar, ya hablamos de que ellos nos van a confesar todo lo que saben y podemos entonces con esta información tomar decisiones que nos hagan triunfar, tomar la delantera en los mercados hipercompetidos. ¿Por qué mercados incompetidos? Porque tenemos muchos, hoy en día vivimos en que tenemos empresas que están a nuestro lado, colegas que están también compitiendo por el mismo mercado que nosotros estamos. Buscamos adelantarnos, por supuesto que lo hacemos. Vamos a ver un ejemplo. Saben de algunas cadenas hoteleras, por ejemplo, que toman la información de todos los, de por ejemplo, de las peticiones que tienen de sus usuarios, de la gente que los está visitando, o sea, de cada uno de sus huéspedes. Toman hasta la medida, por ejemplo, de qué almohada están utilizando, de qué desayuno piden a las seis de la mañana. Esta información es útil y la utilizan nuevamente para cuando el visitante, el huéspede, regresa. Muy bien, excelente. Pero si además esto lo podemos acumular con diferentes usuarios a lo largo del tiempo, podemos encontrar perfiles que nos permitan diseñar entonces para determinados visitantes qué tipo de regalos o insumos les podemos dar, de tal forma que cuando lleguen, me refiero regalo a la sorpresa, cuando lleguen a este perfil a visitarnos, a hospedarse con nosotros, les damos una sorpresa. Si ya les tenemos el tipo de desayuno que ellos quieren o el tipo de almohada, ¿por qué sabemos el tipo de visitante que está con nosotros? Nos estamos anticipando y es una grave sorpresa que nos hace sentir en casa, nos hace sentir cómodos. Es parte de las decisiones que podemos tomar. Por ejemplo, otra de las ideas que podemos estar desarrollando es empezar a que tengamos, por ejemplo, con diferentes compañías en las cuales estamos compitiendo, aprender de lo que nuestros clientes están buscando y desarrollando todos los días. Este tipo de información, este tipo de pequeños detalles nos permiten llegar y saltar antes para poder lograr y anticiparnos y presentar una oferta ganadora. Es parte de las cosas que podemos estar desarrollando. Y finalmente, en un momento como el que hoy vivimos, que es el de crisis, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitirá encontrar, por ejemplo, elementos en los cuales podemos ahorrar. Si aplicamos nuevamente la data, empezamos a aplicarlo, vamos a encontrar de manera muy interesante lugares donde podemos ahorrar dinero y también nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevos nichos que nos permitan a todos nosotros generar ingresos adicionales y, por supuesto, superar este momento tan difícil de una mejor manera. O sea, la data en general nos ayuda para todos estos detalles importantes. Pero bueno, para llegar a esto tenemos que definir, hacer unas definiciones importantes que nos permitirán entendernos y, sobre todo, entender lo que se está platicando en las diferentes industrias y, sobre todo, en la calle, en los escritos y en los temas relacionados con este apasionante tema. Bueno, estos cuatro términos de los que vamos a hablar nos permiten definir y entender más sobre los datos. El primero, ¿qué cosa es la data? La data viene de Datum y se refiere a un solo valor en un momento en el tiempo, un dato, es decir, vamos a pensar. El dato es la temperatura que tiene la Ciudad de México el día 27 de abril a las 12 del día, que son 22 grados, 22.4 grados. Bueno, digamos, esta es la temperatura, es un dato puntual, es un dato que por sí solo no representa nada, pero que nos informa, que en su conjunto vamos a generar un tema de información. Entonces, es un solo dato, es puntual. Otro ejemplo que podríamos estar pensando, por ejemplo, como hemos hablado del huésped, Juan Gómez, que tiene un número de clave de socio frecuente del hotel, llega y a las 6 de la mañana solicita un plato de frutas, un desayuno con 150 calorías de frutas. Entonces, esta información que estamos recibiendo, que es puntual, que se toma en un momento del tiempo, es información que conocemos como un dato, que nos sirve para que vayamos acumulando información. Entonces, el primer punto que vemos es decir, la data, no tenemos aún dato. Cuando podemos aumentar la cantidad de información, vamos a hablar y escuchamos muy frecuentemente Big Data, pero ¿qué cosa es Big Data? Y de manera más clara poderlo entender. Big Data, hay cuatro Bs, hay algunos autores que hablan ya de siete, pero vamos a hablar de cuatro Bs, que son las que comúnmente son utilizadas para que nos permitan entenderla. La primera, la veracidad. Creo que en este punto no hay mucho que hablar, pero es evidente que si no tenemos información confiable, información con la cual podamos estar hablando, podamos estar tomando en cuenta que sea veraz, es evidente que los resultados que obtengamos no van a servir de mucho. En sistemas tenemos una frase muy conocida, o sea, que si tenemos, digamos, información que no sirve y la metemos basura y la metemos a un mejor sistema de cómputo del mundo, vamos a tener basura. ¿Por qué? Porque la fuente de la materia no fue buena. Lo mismo pasa en Big Data, lo mismo pasa en nuestros resultados. Tenemos que tener información que sea confiable. Si es un sensor de temperatura, obviamente está calibrado. Si es información de mercadotecnia, tenemos que tomar información de la cual sea validada, correctamente catalogada, que nos permita evaluarla de manera correcta y precisa. El siguiente punto es la variedad. Y la variedad significa que debemos de recibir varias fuentes de información para que podamos establecer correlaciones. Es decir, qué cosa está influyendo, qué dato está influyendo en otra, qué variable incluye en otra para que podamos trabajar. Voy a dar el caso de Walmart. Walmart es una empresa que, como ustedes dicen, es muy importante a nivel mundial. Ellos, en la parte de retail, es una empresa que tiene alrededor de 200 fuentes de información diferentes para poder tomar decisiones. Fuentes, me refiero, desde el meteorológico, desde obviamente los otros de sus tiendas. Tiene también relación de todo lo que está, de empresas y negocios, inclusive iglesias alrededor, aspectos comunitarios que están alrededor de cada una de sus tiendas para que de esa manera pueda contar con información relacionada que les permita tomar decisiones en un momento dado. Entonces, la variedad es muy importante para encontrar correlaciones. Y aquí, en términos, lo que queremos buscar es si nosotros, como en nuestra industria, estamos o tenemos, aplicamos para lo que sería Big Data. Aquí es donde la fuerza, el rabo. El volumen. El volumen es muy importante para hablar en términos de Big Data. Los autores, reitero, no hay también un consenso final, pero el punto es que volumen es un término que, en general, han, pues, como llegado al consenso de un terabyte de información, que ya consideran una cantidad de información más o menos importante. Un terabyte es más o menos para tener una idea de unas 140.000 fotografías. Entonces, es el volumen que podríamos estar considerando para estar hablando de este término. Pero aquí viene el otro punto que está totalmente relacionado con la velocidad. Esta cantidad de información debe de ser generada, en términos generales, en un día. O sea, estamos hablando de un terabyte de información al día para que podamos considerar que estamos teniendo el volumen y la velocidad que se está requiriendo. Si nosotros pensamos en nuestra industria en lo general, sí producimos un terabyte, pero más o menos al año. Entonces, no sería el caso de Big Data. Pero eso no significa, por supuesto, que no podamos utilizar las ventajas de la información para poder establecer o poder trabajar con datos y, sobre todo, tener los beneficios para nuestra empresa y para nuestra industria, este tipo de análisis. Así es que simplemente es para establecer términos y podremos utilizarlos lo más correcto posible. El siguiente término que es importante es la minería de datos, el data mining. La minería de datos se refiere a que si ya tenemos información, ya tenemos datos, ahora les aplicamos, el data mining se refiere a las técnicas matemáticas, es decir, a los procesos matemáticos que se le aplican a la información para poder procesarla, para poderla entender. Entonces, ya hablamos ahí de lo que sería ya la aplicación de la matemática en sí y de una de las preguntas que me hicieron en la semana preparándonos para esta plática que amablemente nos hicieron llegar es que si la ciencia de los datos es aquí donde podemos hablar más, la ciencia de los datos en la cual estamos aplicando técnicas para poderlos procesar, para poderlos entender. Así es que esta es la parte, digamos, la palabra, la parte más análoga al término de la ciencia de los datos, donde estamos hablando de las técnicas que se utilizan. Y finalmente, una vez que generamos conclusiones a partir de la matemática que se aplicó, que generamos sobre los datos, esas conclusiones aplicadas al negocio se convierten en inteligencia de negocios, lo cual es obvio. Si pensamos en que la información nos presenta posibles conclusiones que nos hagan llegar a que de manera muy probable podamos encontrar una, podemos tomar una decisión que nos lleve de manera exitosa a donde queremos, estamos actuando de manera inteligente porque utilizamos un proceso educado, un proceso científico para poder llegar a una propuesta de solución y por tanto tenemos más posibilidades de éxito y eso nos lleva a hacer inteligencia de negocios. Entonces, son términos que se han utilizado mucho en la industria, están totalmente relacionados y esta es la forma de entenderlos de una manera más clara y que nos permite saber de qué es nuestra industria, de qué es la aplicación de estos términos en cualquier tipo de actividades. Pero, ¿qué beneficios puede tener si torturan los datos? Y aquí es donde empezamos a platicar qué podemos obtener. Muy interesante. Primero, establecer barreras contra la competencia. ¿Por qué el análisis o la data nos puede establecer barreras? Bueno, ustedes saben que la mayor parte de las cosas que podemos ver, podemos copiar. Y eso, contrario, obviamente a lo que no podemos ver, es más complicado. Obviamente un algoritmo no se ve. Un algoritmo no se puede reconocer. Nada más si se ven los resultados, simplemente se ve que una empresa está teniendo muy buena aceptación, buenas críticas por parte de sus huéspedes, de sus clientes. ¿Por qué? Porque está aplicando, lo está haciendo sentir en casa y esto se debe a la información que pudo obtener. Pero el algoritmo no se ve, simplemente se ven los resultados. Entonces, vamos marcando barreras que son más difíciles para que la competencia nos pueda reconocer y pueda saber qué estamos haciendo. Son actividades que este tipo de cálculos nos pueden llevar a hacer. Por ejemplo, en la parte de mercado técnica es evidente y es muy claro el valor que nos puede regresar a los datos. Veamos. Nosotros tenemos o generamos una serie de campañas por diferentes medios. Hablamos de los medios de las redes sociales, podemos hablar de lo que serían las actividades, por ejemplo, de coros electrónicos, el sitio web, o sea, todos son estrategias, actividades que realizamos de mercado técnico. Y estas actividades, al estar trabajando, al estar desarrollando la interacción con nuestros usuarios, con nuestros clientes, van generando actividades, datos, de qué fue lo que prefirieron hacer, lo que prefirieron utilizar. Cuando esto está adecuadamente catalogado, lo que hacemos es generar una gran masa de información y actividades por cada uno de nuestros, en este caso, registros, o de nuestros interesados, en nuestros productos y servicios. Ellos, al tener esta cantidad de información y procesarle la matemática, nos permite entonces reconocer con qué mensajes estamos realmente activándolos, qué tipo de información a cada grupo nos hace llegar a lo que nosotros estamos, a lo que nos estamos buscando, a lo que nosotros queremos. Y es que recordarán que en, por ejemplo, en lo que es en los bienes raíces, sabrán que location, location, location es lo más importante. En mercadotecnia, lo más importante es segmentation, segmentation, segmentation. O sea, hay que segmentar, hay que llegar a segmentos lo más específicamente posible para que podamos tocarlos. Si hacemos esto a través de la data, lo que vamos a lograr va a ser perfiles muy particulares y vamos a identificar qué mensajes es el que les gusta, el que les llama la atención, el que los hace permanecer con nosotros. Ahí es donde podemos conectar directamente con la estrategia y llegar desde los datos hasta que el área de mercadotecnia sepa exactamente a qué grupo debe de enviar el mensaje que los va a hacer no desistir de estar con nosotros en nuestro próximo evento. Así es que la actividad está ahí y nos permite llegar directamente. Otro muy importante es incrementar la rentabilidad. Como lo había mencionado, si aplicamos a todos nuestros gastos, a todos nuestros ingresos, estas técnicas nos permitiría identificar dónde tenemos pérdidas y dónde tenemos los grandes clientes. Ustedes sabrán que a los clientes se les mide a través de, por ejemplo, de lo que ellos nos compran. Pero no solamente lo que nos compraron hoy, sino lo que nos compran a lo largo de la historia en los que estamos relacionados. Entonces, esto, junto con los valores de cuánto nos costó entregarles el producto y así como otras métricas, como si son, si con ellos tenemos algún tipo de, qué tipo de complicaciones se desarrollan o facilidades se desarrollan al tener la relación, nos permite evaluar a un cliente. Cuando esto los reunimos, el tipo de cliente que nos interesa, con el cual tenemos los mejores resultados y aplicamos estas técnicas, podemos encontrar cómo son. Podemos saber si son con un sombrero azul o con un corbatín rojo. Y esto nos permite dirigir ese mensaje correcto. Así es que todo esto son las actividades que nos permiten llegar a lo que nosotros estamos buscando, a tener mayor, a una mayor rentabilidad, a un mayor ingreso y hoy, muy importante, buscar resultados para tener un mejor, una, enfrentar esta crisis que tenemos actualmente. Otro de los beneficios que podemos obtener directamente es la adquisición del talento, poderlo detectar, determinar cómo es. Sabemos que no todos nuestros colaboradores son iguales y sabemos quiénes son los que nos están dando los mejores resultados por muchas métricas, lealtad, actividades, trabajo, compromiso y tenemos quién no. Entonces, también, las técnicas nuevamente nos permiten identificar quiénes son estos elementos con los cuales trabajamos de manera muy adecuada, con quién queremos repetir la experiencia y podemos buscar elementos parecidos. Esto, de ninguna manera es discriminatorio, no, lo que buscamos es identificar para que entonces conozcamos qué nos hace, nos apoya, para que podamos entonces replicarlo en otras partes del equipo y poder mejorar y avanzar de manera notable. Son opciones muy interesantes y una que también les va a gustar mucho va a ser la parte de operaciones y mantenimiento. Voy a platicar algo que hace más de cinco años nos tocó tener conocimiento, es del caso de Petróleos Mexicanos pagaba un millón de pesos para poder saber cuándo, 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 puede terminar y recibir el mejor algoritmo con el cual una broca estaba en posibilidades de romper. ¿Se recuerdan las brocas con las cuales hacen las perforaciones profundas en el mar? Bueno, esas brocas obviamente si se rompen es un gran riesgo, es un costo importante para la empresa. Lo que se busca es que no suceda. Entonces, lo que hace este algoritmo es determinar las condiciones en las cuales es más probable que la broca se rompa y entonces es adecuado retirarla para evitar un problema de esta naturaleza. Es por eso que se puede ahorrar y obviamente un millón de pesos es una ganga contra lo que significa obtener o mejorar este problema antes de que pueda pasar. Bien, como han escuchado son diferentes los elementos o diferentes las actividades o beneficios que podemos obtener de los datos y es que precisamente para cada uno de los actores de la empresa, cada uno de los departamentos, los datos tienen una confesión diferente que hacerlo. Bien, yo creo que algo que a mí me ha servido mucho y lo digo de manera personal es enterarme, es poder inspirarme en lo que las grandes o los campeones de estas técnicas están haciendo para sus empresas porque me genera ideas a mí de cómo implementarlo en nuestra industria. Así es que quiero compartirles cuatro ejemplos muy significativos, muy interesantes con los cuales podemos inspirarnos y escuchar qué están haciendo. Bueno, el primero de ellos es, ya están viendo al verdugo que tiene su logotipo. Bueno, este verdugo estamos hablando de Netflix. Netflix es una empresa que creo que todo mundo conocemos perfectamente y que nos, hoy en día ha tomado una relevancia pues fundamental. ¿Quién es? Bueno, es la empresa de entretenimiento a través de distribución de lo que son contenidos por streaming a nivel mundial bajo demanda. Tiene a principio de año 158 millones de suscritos, lo cual puedo asegurar que el día de hoy son muchos más después de esta lamentable situación. Pero si multiplicamos más o menos por 10 dólares lo que ellos están cobrando al mes, pues podríamos tener una fabulosa, una cantidad muy interesante de alrededor de 1.600 millones de dólares que ellos tienen o generan mensualmente. Y es una empresa que tiene menos alrededor de 10 años que inició labores. Así es que creo que ha sido muy interesante su crecimiento. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? Ellos lo que buscan es predecir cuál es el contenido, sea la serie o película que más van a disfrutar ustedes. Eso es lo que quiere hacer. ¿Y cuál es bueno la capacidad o con qué lo desarrolla? Bueno, más o menos para que tengan una idea, ellos desarrollaron este es un dato de 2015 que fueron de 100 mil horas, 100 mil millones de horas que transmitieron durante 2015 a lo largo de todo este año. Seguramente hoy, debido a estas circunstancias, la cantidad fue mucho mayor porque incluso tuvieron que disminuir la calidad de video para Europa debido a la cantidad de demanda que estaba recibiendo entonces. Pues es una empresa que todo este tiempo ha tenido una demanda y una necesidad muy particular y que está creciendo y que ha hecho buenas cosas. Pero bueno, platicamos un poco de esta empresa, cómo surgió y qué torturó y qué aprendió de los datos. Bueno, muy interesante porque ellos, al igual que lo hizo Pemex, también lanzaron un premio al principio hace como unos 5 o 6 años en la cual se llamó el Netflix Prize y ellos ofrecieron un millón de dólares a la empresa que les pudiera proveer el algoritmo que pudiera predecir cómo iban a calificar a sus diferentes películas, los usuarios. Entonces, fue una primera acercamiento a poder entender y poder calificar y poder proveer del material que buscaban los, en este caso, los que estaban viendo las películas y series. pero hoy en día este modelo ya lo cambiaron a uno más sofisticado. Sucede que tienen alrededor de varios miles de personas que están trabajando en el mundo para estar calificando, cagueando a cada uno de los contenidos. Ellos pueden calificar cada película, cada serie en alrededor de 80 mil diferentes micro categorías. esto quiere, esto significa que si ven, si ustedes ven una película de terror, no solamente están viendo la, digamos, no solamente la trama normal, sino que además se evalúa si es, por ejemplo, es una película que está desarrollándose en una casa o es de fantasmas o es de algún tipo de, no sé, alguna historia de hace varios siglos, o sea, es todo esto, toda, cada una de las categorías se empiece, es una posibilidad, una banderita que se le califica a cada una de estas películas. Y con la cual ellos pueden determinar qué tipo de contenido estamos viendo, estamos buscando, porque aunque sea, aunque no la estén, no la terminen viendo, si la, si la vieron lo que sería el trailer o si vieron algún otro tipo de información acerca de ella o la guardaron en sus preferidas para ver después, es información que para ellos tiene mucha importancia. Entonces van guardando y van analizando de dónde son, cómo son y qué es lo que están viendo para poderlo proveer y poder sugerir a otras personas que son semejantes. Porque el principio importante de todo esto es que gente parecida hace cosas parecidas. En eso se basa todo. Y por eso a ellos les interesa mucho hacer este análisis. Incluso, yo creo que algunos de ustedes han visto la película, la serie, perdón, de House of Cards, esta serie que habla sobre la política de los Estados Unidos. Es una serie que fue, estuvieron tres postores para poderla comprar, para poder, a tiros de hechos, perdón, fue ABC, fue HBO y fue también, obviamente, Netflix. La ganadora fue Netflix y es que ellos, como decía el rector de la Universidad del Estado, decía que tenía, tenía los elementos del jumento en la diestra, los elementos capilares del jumento en la diestra. Es decir, tenía los, sabe que la burra es parda porque tiene los pelos en la mano. Eso es lo que sabía Netflix y por eso ellos compraron los derechos, fueron los postores que se los llevaron y finalmente es una de las series con las cuales han marcado mucho de su historia actualmente. Así es que es parte de las cosas que ellos realizan. Finalmente, hoy, Netflix desarrolla y hace todo en base a la data. Es decir, si ustedes ven el logotipo, si ven el trailer, si ven la serie, los colores, incluso la primera fotografía con la cual ustedes deciden tomar esa serie y poderla visualizar, todo eso está basado en data. Y si ustedes se han sentido observados por todo este tipo de información por la que hoy ven hoy en día, créanme que yo también estamos siendo checados en todo lo que estamos haciendo. Otra de las empresas importantes que les quiero comentar es Cambridge Analytica. Si no la conocen, es una empresa malograda porque ya no está, se presentó ya en quiebra hace poco tiempo. Esta empresa es una compañía que se le asocia y se le da una parte importante del crédito del por qué ganó el Brexit en el Reino Unido y también en por qué ganó Donald Trump en la presidencia. Hay varias series inclusive en estas cadenas en la que la pueden encontrar muy interesante y platicar de lo que estaba atrás de toda esta empresa. El objetivo evidentemente de ellos es, o era, es el que tengamos una, el decidir, el hacer ganar al candidato que lo estuviera contratando y así lo lograron. En realidad ellos al torturar y aprender de los datos lo que hacían es que ya que conocían y que saben que los principios o la forma en la que los ciudadanos norteamericanos hacen o hacen sus elecciones y pueden decidir por un determinado candidato se basan en datos que conocen como por ejemplo la raza también si tienen hijos si están casados a qué religión pertenecen la historia de votación en años o en ediciones anteriores. Sin embargo eso les permite encontrar el banco duro como lo conocemos pero hay una sección que está siempre entre uno de los dos partidos esos son los vulnerables y sobre ellos fueron. Entonces lo que hicieron fue analizar su personalidad si eran neuróticos si eran personas abiertas en general lo que querían saber era también su capacidad de ser de ser presionados por la sociedad para tomar una acción entonces cuando los encontraron mandaron mensajes subliminales para que empujarlos y tomar al partido en este caso que fue el ganador entonces es parte de las cosas que también han sido utilizadas les recomiendo mucho verlo esta película es muy interesante de cómo utilizan estas empresas la información para hacer que pues la gente tome ciertas acción otra de las empresas hablando de un poco menos conocidas es Apixio Apixio es una empresa que se encuentra es californiana es una empresa dedicada a lo que es la información de la industria médica me parece muy interesante porque este es un sector que considero que va a tener una explosión muy importante durante los próximos años y es que esta empresa en particular tenía o acumulaba la información de de muchos lo que hizo fue reunir la información de muchos expedientes médicos o sea de que tenían acceso a través del Medicare en este país y lo que hicieron fue analizar la información quiero ponerles en en el escenario porque ustedes seguramente conocerán cómo son los expedientes médicos estos se desarrollan a mano o escritos y se llenan con el avance con la pues con el antecedente con las atenciones con los medicamentos con la evolución y con los resultados pues toda esta información se viene se presenta a través de escritos como les digo a mano o se hacen con máquina y también estudios de laboratorio la información era muy diversa porque cada médico cada laboratorio tiene una forma muy particular de hacerlo entonces se necesitaba algo diferente para poderlo para hablar manzanas con manzanas lo que hicieron fue digitalizar toda la información a través de sistemas de OCR y después de reconocimiento de lo que se llama lenguaje natural para poder aproximadamente entender lo que estaban diciendo los médicos y poder entonces estructurar la información el resultado fue que encontraron detalles muy interesantes como por ejemplo el que había algunos bueno que había alrededor del 25% de la población que estaba siendo tratada estaba subtratada es decir que había algunos procedimientos que se les había olvidado hacer y que no se les hicieron entonces información que permitió además eran tres veces más rápido para diagnosticar poder encontrar resultados y esto llevó a que puede hacer la información a tener una mejor práctica en la medicina en los sectores en los que se atendieron que fueron pequeñas clínicas son clínicas que dependen del Medicare y que para poder obtener resultados ellos tienen que estar pues dándola teniendo los costos adecuados y esta información les permitió planear financieramente su información ya que tienen una cantidad que se les paga por cada uno de los pacientes que tienen no por enfermedad sino por cada paciente entonces la información fue muy útil para llegar a este resultado y finalmente ser financieramente exitoso en este caso por último quisiera tocar el caso de Walmart nuevamente Walmart es una empresa que como conocemos es la empresa retail más grande del mundo tiene alrededor de 20 millones de empleados son 20 mil tiendas en 28 países diferentes su objetivo es tener el producto correcto en el lugar correcto en el momento correcto para la persona correcta y su capacidad de procesamiento es impresionante tienen 2.5 petabytes de información por hora para que tengamos una idea habíamos hablado de lo que era un terabyte que era como el requerimiento mínimo para hablar de Big Data ¿se acuerdan? quería que sea un día bueno esto es un terabyte son 140 mil procesos digitales pero una o lo que es un petabyte si hablamos de medio petabyte podríamos grabar en alta calidad la vida de una persona desde los 0 desde que nacen hasta los 100 años entonces el resultado en ese tiempo imagínense todo ese tiempo grabado en alta calidad sin audio pero en alta calidad nos permitiría evaluar lo que es medio petabyte y esta compañía tiene la capacidad de procesar 2.5 petabytes por hora entonces es impresionante y en este sentido esta información les ha permitido tener resultados que van de haber tenido de poder tener procesamientos de 2 semanas reducidos a 20 minutos lo que hace que por ejemplo si una tienda está teniendo algún problema con algún producto en alguna parte del mundo ellos pueden determinar en 20 minutos cuál fue el problema y avisar a la tienda para que haga la corrección entonces realmente es algo muy interesante los resultados que se han logrado en este tipo de organizaciones bien el que hayamos tocado todos estos puntos nos llevan a inspirarnos como les mencionaba a hablar del mismo idioma que los mismos términos para poderlos manejar y poderlos conversar de una manera lógica y directa a todos nosotros pero el punto es cómo podemos también aterrizarlo esto a lo que nosotros estamos haciendo en nuestras oficinas y en nuestras empresas aquí es importante ver cómo podemos torturar y podemos aprender para nosotros por supuesto que lo podemos hacer primero tenemos que tener una política una estructura que va desde la cabeza desde el director desde el presidente ellos tienen que ser los que tienen que tener muy claro la necesidad de trabajar con datos para la toma de decisiones así es que debe ser de arriba hacia abajo y de ahí hacer toda una cultura de parametrizar de catalogar de taggear de una manera muy semejante a lo que hace Netflix cada actividad para que podamos adecuadamente clasificarlas y poderlas ingresar entonces en nuestra estructura de información una vez que podemos conformar las bases adecuadas es el realizar los procedimientos la aplicación de la matemática sobre todo en búsqueda obviamente de lo que nosotros estamos desarrollando necesitamos cada área va a necesitar sus puntos finanzas marketing operaciones todos van a necesitar o van a tener que ver alguna cara de los datos que les permita tomar las decisiones eso es parte de las actividades que tenemos que estar realizando lo podemos hacer lo podemos llevar esa es la idea que nosotros queremos que ustedes se lleven y que lo realicen el cómo hacerlo les digo lo digo lo de menos en el sentido porque siempre hay especialistas que pueden tener si es que ustedes no lo tienen en la empresa especialistas que puedan tomar la información para procesarlos quiero hacer la reflexión que la data en realidad es algo que no es nuevo es algo que siempre se ha hecho desde que nosotros tomábamos con lápiz en un papel y tomábamos los datos los números que íbamos generando de ventas por ejemplo en un determinado periodo de tiempo al mes a la semana al día toda esa información por rubro por departamento cuando lo sumábamos y obteníamos promedios para entender qué estaba sucediendo estábamos aplicando datos hoy en día lo que pasa es que tenemos computadoras y tenemos sensores y tenemos elementos de social media o sea tenemos varias fuentes de información que ahora pueden confluir para que podamos utilizarlos y podamos procesarlos podamos torturarlos que nos confiesen y aprendamos que es el chiste en ese sentido les puedo decir nosotros en nuestra experiencia hemos visto muy importante para nuestro mercado la posibilidad por ejemplo de identificar aquellos por ejemplo el caso de los VIPs que creo que todos tenemos la necesidad de hacer envíos o detectar los VIPs de nuestros eventos generalmente dejamos esa actividad a que los expositores o determinados grupos sean los que seleccionan a esos VIPs de acuerdo a su criterio de acuerdo a sus relaciones sin embargo aunque esta actividad es muy importante y ha sido muy positiva también hay otros VIPs que podemos identificar y que ni ellos lo saben y ni siquiera obviamente tampoco nosotros porque son por ejemplo aquellos visitantes que no hacen ruido pero que tienen muchas visitas que nos generan mucho movimiento son personas que debemos identificar y si podemos conocer sus patrones cuando ellos estén tocándonos la puerta para poder seguir a nuestro evento y podemos detectar que son personas o empresas que pueden convertirse en nuestro siguiente gran cliente por supuesto que les vamos a atender toda la carpeta roja para que estén con nosotros y puedan entonces convertirse en otro éxito de nosotros por eso es importante que al poder tener elementos para poderlos identificar hacer profiling o sea utilizar perfiles para poder identificarlos a través de todos estos algoritmos vamos a ser capaces de identificarlos y poder de manera anticipada y podernos hacer que se queden con nosotros y estén muy contentos así es que esas son las cosas de las que podemos realizar o por ejemplo identificar quién ha sido el mejor el mejor cliente de todo el tiempo los mejores clientes para poder también hacer otra estrategia de promoción anticipada o sea son muchas cosas que podemos estar realizando son algunos ejemplos de los que hemos visto que han sido muy exitosos y que pueden traer ahorros y sobre todo muchos ingresos para la empresa ¿cuál es el proceso para los eventos? bueno el proceso que tenemos que tener primero es la identificación de los KPIs o sea los Key Performance Indicators que son las métricas con las cuales tenemos que pues medir nuestras actividades es lo que nosotros queremos hacer que crezca recuerden que si lo que no se mire no crece entonces tenemos que evaluarlo tenemos que medirlo tenemos que estudiarlo y tenemos que definir cuáles son las métricas y luego las variables que están que influyen para que esas esas métricas estén moviéndose hacia nuestro favor para que las podamos les podamos dar seguimiento a partir de todo eso vamos a poder hacer muestreo de la información para poderlas para poderse procesar y la información que obtengamos la podemos poner en práctica obviamente es un proceso cíclico estas puestas en marcha lo que nos van a llevar es que hagamos acción y después tengamos una retroalimentación para ver que podemos ajustar y mejorar es un proceso continuo pero es un proceso virtuoso continuo como les había comentado estos descubrimientos son los más difíciles de copiar por la competencia porque cuando tenemos procedimientos que nos están informando de cómo hacer las cosas estrategias para que son es una actividad totalmente invisible pero que nos hace poderosos y nos hace fuertes es evidente que vamos a poder tener un mejor nivel de competencia finalmente señor lo único que quiero decirles es que como mi objetivo lo había mencionado es que les deje siempre la duda la inquietud de ver cómo pueden utilizar los datos en su caso quedo abierto para cualquier comentario o discusión que podamos tener sobre el tema discusión en el sentido de poder ampliar y que podamos hacer que nuestra industria sea un usuario fuerte de la data que nos permite entonces competir en todos los niveles y sobre todo atraigamos y tengamos resultados en todos los niveles de una manera estratégica pues muchas gracias y bueno el tiempo se acorta quedo atento para cualquier pregunta es un placer estar con ustedes de verdad muchas gracias pues muchísimas gracias Jorge es súper interesante todo lo que estás hablando y que debemos aplicarlo en las empresas muchas veces lo dejamos de lado y bueno pues vamos a las preguntas si alguien tiene alguna duda ahí está el chat ya para que puedan poder empezar a escribir sus preguntas de hecho Francisco Collazo ya levantó la mano por ahí y pregunta Jorge ¿qué opinas de las exposiciones virtuales? wow es un aspecto muy interesante miren yo creo que nada puede sustituir al face to face y en este sentido no quiero decir las cosas sin tener algo en que pensar o cómo soportarlo creo normalmente regreso a la data y creo que eso nos va a poder dar mucho mucho peso si nosotros pensamos en lo que realmente significa o cómo se hacen las interacciones la gente necesita ver gente necesita interactuar necesita socializar es una naturaleza es parte de nuestra forma de ser desde que somos humanos entonces es difícil que podamos cortar esta parte las circunstancias actuales nos llevaron a tener que evaluar o buscar cómo tener o virtualizar nuestro trabajo nuestras actividades y creo desde sin tener todavía la bola de cristal y en el sentido porque no hay una data tampoco y lo están todo el mundo en el mercado está intentando futurizar pero creo que lo normal es que pensemos en que van a van a coexistir las tecnologías dentro de pronto entonces yo visualizo sobre todo para nuestro para nuestro país y yo con la experiencia de tener de haber trabajado mucho tiempo en la parte de o estar trabajando todavía con todo esto que es la parte de registro y demás eventos sabemos sabemos que hay una una presencia de local muy fuerte es decir que sabemos que la ciudad de México es una zona muy fuerte en Monterrey Guadalajara todas las ciudades en donde se desarrolla un evento es ahí donde tenemos esta una gran conferencia de asistentes sin embargo siempre hemos sufrido para atraer a los poranos y sobre todo extranjeros creo que esta oportunidad nos permitiría ver y como lo visualizo es tener de un lado a nuestro a nuestro expositor dando una atención física al visitante cercano de hecho me hablaban también preguntaban sobre el turismo doméstico mucha gente cercana de la zona de influencia y del otro lado veo sentado e inclusive parándose con un teléfono mostrándole al visitante virtual nacional o extranjero que puede llegar una gran cantidad que puede estar mostrándole la máquina el producto se imaginan esto es lo que yo veo que es el futuro y creo que esto nos hace muy 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 una posibilidad importante para poder estar desarrollando este negocio la nueva forma de hacer negocios que creo que puede ser lo que nos deje esta enfermedad como herencia para nuestra industria así la puedo visualizar muchas gracias Jorge la siguiente pregunta es de Pame y dice ¿cuánto tiempo de vida se le puede dar a la información datos para ser analizada? bueno depende yo creo que aquí la respuesta es un depende porque hay datos en los cuales vamos a poder necesitan tener una frescura de minutos horas y habrá otros que puede tomar un tiempo mayor si es que tomamos información en tiempo real sobre algo que está sucediendo históricamente lo que sucede es que tenemos que tomar varios ejercicios anteriores es decir por ejemplo en algunos proyectos hemos tenido que tomar años hacia atrás para poder evaluar un resultado de mercado técnico no hablo porque no sea lo nuevo sino porque nos va a permitir ver la tendencia que ha tenido el comportamiento y llegar entonces a un resultado que podamos aplicar entonces el resultado es de esa manera si hablamos de bases de datos pues las bases de datos se van erosionando si hablamos por ejemplo de personas que andan de trabajo ellas evidentemente sabemos que la erosión de la base es de alrededor de un 1% al mes es un estudio que ya se tenía hace muchos años y entonces podemos hablar que entonces la información de esa persona ya no va a estar ahí pero hay que analizar el comportamiento el tipo de perfil o sea esos son diferentes enfoques y dependiendo de lo que queramos ver en ese momento eso nos impacta en el sentido de lo que estamos respondiendo muy bien pues la siguiente pregunta es de Eric Pulido estamos de acuerdo que los negocios los hacen las personas face to face ¿no? yo creo que se refiere un poquito a la primera pregunta que te hicieron de las expos virtuales totalmente o sea no los hagamos o sea donde lo hagamos es totalmente gente algo que estamos platicando nosotros estudiando mucho la parte de networking se refiere no hay nada sin gente no hay nada sin personas no hay nada sin humanos entonces aunque haya computadoras de por medio todo lo que hacemos es para la gente entonces por lo tanto las decisiones las estrategias todo es para la gente muy bien la siguiente la siguiente es de Laura y pregunta sobre las cuatro Bs del Big Data mencionaste que hay autores que mencionan hasta siete ¿qué otras características han mencionado? muy interesante ahorita me acuerdo dos una que mencioné es el valor o sea el valor de la data o sea qué tanto es importante qué tanto valor en términos de lo que para una organización quiere decir por ejemplo puede ser si impacta económicamente o a nivel de clientes o sea el valor es algo que es arbitrario depende de la organización pero es una de las Bs y la otra otra es la viabilidad es decir qué tan probable es que hagamos el estudio y no sea funcional entonces son dos que la otra la siguiente se me escapa pero son algunas de las Bs que también se están incluyendo para poder resolver esta para poder leer para poder de alguna manera analizar de una mejor manera a la data y entonces poderla utilizar con el sentido estratégico perfecto Fer pregunta ¿dónde podemos aprender más sobre análisis de datos? cursos libros ok bueno ahí sí hay una cantidad de libros impresionante yo ¿cuál ha sido mi método? el método ha sido primero me inspiro y sí he buscado sobre todo qué hacen las empresas que ya tienen un camino recorrido esto me inspira porque generalmente todo lo que hacen las empresas grandes puede ser adaptado a nuestro caso particular entonces si nosotros tomamos esta información y la podemos la ubicamos en nuestro territorio lo más seguro es que vamos a encontrar una forma práctica de hacerlo así es que sería una y la siguiente entonces ya es la documentación existe una bibliografía inmenso o sea podemos hay libros de técnicas especiales que hablan ya sobre las estrategias o las técnicas que deben utilizar como las redes neuronales códigos genéticos o sea libros genéticos entonces todo esto hay diferentes actividades pero todo depende de lo que nosotros a donde queramos llegar yo lo que les sugiero es que ustedes se empapen porque lo importante es que se llenen de estos casos que los busquen ahí les reitero hay una infinidad de libros que pueden buscar en Amazon busquen por Big Data busquen por Business Intelligence o Data Mining y van a encontrar una cantidad de información impresionante entonces libros hay cientos entonces se los recomiendo van a ser lecturas muy interesantes sobre todo empezando por los ejemplos porque de ahí nos lleva a cómo nos inspira para poderlos atravesar en nuestras organizaciones y bueno además para agregar cursos también muchas universidades lo están dando tanto en línea ahorita en línea hay muchísimas que pueden tomarse en todos los niveles desde simplemente entender como a nivel introductorio como ya a entender más lo que son los algoritmos y procesos específicos de Big Data Perfecto pues Francisco Collazo acaba de volver a levantar la mano preguntando ¿Quién es mejor para administrar data? ¿Una persona en casa o una empresa? Una persona en casa o una empresa muy bueno interesante Paco pregunta siempre interesantes bueno la realidad es que la data se procesa por personas y pueden estar donde se encuentren el que se refiere a una empresa lo que sucede si hablamos de una cantidad masiva de información evidentemente vas a necesitar una infraestructura especial para poderla realizar esa persona esa empresa que los va a realizar es una persona especialista y debe tener un grupo de pues ya de ingenieros o de matemáticos o de personas especializadas en estos rubros para que pueda ser general para que pueda generar el resultado que ustedes están buscando así es que les sugiere definitivamente en el caso de que tengan un caso de Big Data una empresa si estamos hablando tal vez de una un requerimiento menor o de otras naturalezas o también sea más sencillo posiblemente algún especialista en la materia va a poderles dar este resultado porque lo que se necesita es un pues ahora dicen que es el trabajo más sexy de este siglo que es ser estadístico así es que bueno pues es probable que alguna de esos individuos les pueda servir este tipo de necesidades Jorge me estoy saltando todos los saludos y felicitaciones para tener las preguntas pero por ahí y bueno la siguiente pregunta es ¿qué técnicas matemáticas recomiendas para la minería de datos? estábamos hablando de que es que hay depende también el caso es la que se debe de aplicar o sea hay muchas técnicas hablaba de la parte de lo que son los algoritmos genéticos hablamos de los algoritmos de lo que son la parte de las redes neuronales que se utilizan mucho tanto en inteligencia artificial como para técnicas de agrupamiento o sea es un poco yo creo que lo que propondría para este caso es tener tal vez una sesión específica con esta intención para poderlo presentar porque es tan vasto como hablar varias sesiones es un tema muy amplio y sobre todo hay que enfocar la necesidad o lo que queremos obtener para poder enfocar la mejor técnica muy bien pues la siguiente pregunta es ¿ya hay empresas que ofrezcan el servicio de data mining o business intelligence? es de Laura la pregunta sí hay muchas empresas obviamente hay varias empresas que nos hemos dedicado a este sector yo les sugiero que lo que puedan preguntar por obviamente en la web hay muchas que puedan preguntar que puedan preguntar cuáles son sus requerimientos su experiencia que sobre todo a qué mercado están trabajando porque aunque la data reitero puede ser utilizada y el enfoque puede ser a cualquier industria sin lugar a dudas necesitamos estar muy enfocados a la empresa que tenga la experiencia que viva que sepa de qué estamos hablando entonces una empresa que está orientada a manufactura para dar análisis de manufactura pues tiene la experiencia y la entiende mejor entonces yo sugiero que sea una compañía que esté orientada a ese mercado que ha tenido la experiencia que ha vivido en estar en la fábrica mientras que otra que sea orientada a la mercadotecnia se dedica o está relacionada mucho con estos con estos tipos de servicios así es que mi sugerencia siempre es preguntar cuál es el enfoque de la empresa para que les permita entonces tomar la mejor decisión y poder enfocar hacer la contratación más adecuada que les genere resultados o bien traer el equipo también que les pueda generar en casa la solución que también muchas empresas lo han hecho pues Jorge ya te están pidiendo hasta seminarios aquí quieren que impartas algo a ver qué organiza ACOV y también a ver si podemos tener alguna otra plática vía MDC vía Orange Communications para que puedan seguir enterándose un poquito de qué pueden hacer con este tesoro que es la data muchas gracias a todos ustedes de verdad me siento muy de verdad feliz si ustedes se llevan la inquietud de poder utilizar la data para tomar decisiones muchas gracias mucha suerte les deseo lo mejor en este tiempo a ustedes y a sus familiares cuídense que todo se haga muy bien nos vemos pronto nos vemos pronto de regreso en nuestros eventos exacto sobre todo en eso muchísimas gracias Jorge de verdad estamos muy agradecidos con tu ponencia por parte de Orange Communications y MDC agradezco también a José Antonio Rodríguez que fue el enlace de comunicación y también hizo posible que se hiciera este webinar el día de hoy a José Sandoval que es el presidente de Orange Communications y a Renato Sandoval que es el vicepresidente de Orange por también hacer todo el esfuerzo para lograr este exitoso webinar al equipo de MDC que está detrás de los controles haciendo también igual todo posible y bueno pues me despido soy Anaí Medrano si tienen alguna duda estamos en las redes sociales como MDC de Event Planners Magazine y bueno pues nos vemos pronto muchísimas gracias muchas gracias por todo y bueno pues nos estamos viendo próximamente saludos feliz inicio de semana ¡Gracias! Gracias por ver el video.